Nico, pues felicidades por el gol y gol que significa también la diferencia para el título, ¿no? Sí, muy contento por otro título más y muy contento por el gol también, obviamente. ¿Cómo se acostumbra ganar este equipo? Acaba hace un mes de ser campeón de liga, hoy campeón de campeones y lo que viene, ¿no? Sí, eso es lo bueno y lo lindo, que nos preparamos muy bien la pretemporada y nada, para hacer la misma sintonía y seguir consiguiendo cosas importantes. Y esto para ti en lo personal también te da confianza, ¿no? En seguir esperando esos minutos, seguir esperando las oportunidades y aprovecharlas. Sí, obviamente, como te dije cuando hablamos el otro día, me he preparado muy bien, así que, opa, la podamos tener una buena temporada y seguir sumando. Gracias Nico. Listo, gracias.